¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! bueno, ya le di un pollo grande ahi en la viñeta dice Dinde en ingleses Dinde y el otro, hay otro nombre que también tienen aquí como le dicen Dinde, aquí aquí en francés en inglés, no me recuerdo como le dicen y nosotros le decimos Chumpipe Chumpipe, pavo Chumpipe Tiene varios nombres que es muy maldita Bien, bien, bien si tiene el té sal de la gruesa mucho que mejor porque la sal gruesa es más mejor para hacer estas cosas porque como es gruesa restriega mejor tienen que limpiarlo a que quede bien y luego le vamos a traer ya cuando lo vamos a empezar ya lo vamos a echar de vinagre todos lo hacemos diferente pues no no podemos decir no, no lo haga así como usted lo hace haganlo como lo quiera hacer pero si no sabía que dice así pues ahí está bueno un poquito no más y luego regresamos para poderlo marinar ya con las especias ya que tenemos marinando el pavo o sea ya lo tenemos ya limpito no es marinado porque ya lo tenemos limpito con limón, vinagre, sal lo tenemos ahí para mientras vamos a hacer ya la segunda parte que es hacer el marinado el marinado vamos a ocupar como usted le parezca yo tengo aquí cinco dientes de ajo pero algo grandecito nos vamos a licuar lo vamos a echar en la licuadora tengo tres anjitas de laurel tengo cilantro tengo cilantro es lo que también le da gusto le vamos a poner todo 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 le vamos a poner un poquito de color este es para que agarre un poquito de color sea achiote sea paprika esto es que le va a dar un poquito de color porque no va a quedar charchi le vamos a poner un poquito de sal un poquito de sal un poquito de sal le vamos a echar comino un poquito de comino un poquito de comino todo bien aquí es que se le saca un poquito le damos una cucharadita una cucharada normal le vamos a echar tomillo también una cucharada de las normales todo aquí calcuro así le vamos a echar un poquito de orégano una cucharada y le vamos a poner pimienta recuerden que es para el agreso ya se va a poner ya el pavito le vamos a poner mantequilla le vamos a poner una parte de mantequilla y le vamos a poner una parte de mantequilla y los papeles digamos que son unas dos cucharadas unas dos cucharadas de mantequilla le pondremos también un poco de cerveza y y y Todo esto lo vamos a licuar Vamos a echar la mitad Y le vamos a poner un poquito de salsa perry Todo esto lo vamos a licuar Y con esto ya lo vamos a bañar Y lo vamos a dejar marinando Lo podemos dejar marinando uno o dos días O un día si no le quedó tiempo Pero entre más días lo deje esté marinando Más gusto le va a agarrar Y también le vamos a poner por el lado de adentro Le vamos a poner unos pedazos de cebolla Y le vamos a poner unos pedazos de manzana Por dentro Así que lo vamos a licuar No le voy a poner la olla en el licuador A lo que ya le voy a traer cuando ya esté licuadito esto Ya regresamos Aquí está ya lo que le vamos a poner Ya lo tenemos licuadito Aquí tenemos lo que le vamos a poner adentro Le vamos a poner naranja Le vamos a poner cebolla Le vamos a poner manzana Esto es lo que va a llevar al lado de adentro Y le vamos a poner también un poquito de aderezo Lo vamos a bañar con esto Vamos a ponerle a darle colorcito Como le dije que ustedes le pueden poner color si lo quieren para que agarren A darle el bañito Y yo le había puesto un papel para que se cae el agua de adentro Todo esto Bien bañadito Y le tienen que levantarle Y le van a darle el pelo A mover Y le van a romper A bañarlo Que le quede Y le van a poner Gracias por ver el video 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 Muchos abrazos y besos Bye 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete